El principal cambio fue que el banco era una rueda de auxilio de las urgencias del Tesoro Provincial a punto tal que el 10 de diciembre de 2015 la provincia le debió al banco 30.000 millones de pesos. Y en estos dos años no solo que empezó a regularizarse la deuda, sino que jamás se le pidió un solo centavo al banco. Y esos recursos podían volcarse a la gente en vez de financiar la política. Así es un cambio enorme. Y después hay otro terreno más, llamaría intangible, reformas como la no reelección de intendentes, la reforma en la policía, en el servicio penitenciario, que también son muy importantes.